¡Súbe, sube la mano! ¡Eso, eso, eso! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Esa huertecina, esa huertecina! ¡Como la vida y como el sol! ¡Y donde están las canciones! ¡Abreos, amordos! ¡Eso, eso, eso! ¡Y donde están las canciones de Coahuay! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Hoy vamos aquí a un salón! ¡Tací, así, 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 así! ¡Con las cervecitas arriba! ¡Sinclión! ¡Y la jetería de Ponce, que va acá! ¡Arriba, salón! ¡Arriba, salón! ¡Arriba, salón! ¡Sabrosito! ¡Ay, qué rico el sol! ¡Arriba, salón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!